Es hora de Navarro, y ustedes saben lo que significa, es hora de daros grandes extravagantes, el tipo que encuentras. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este documental de cómo preparar tu posada navideña. Aquí podemos observar a este joven lince, viendo qué hacer con ese listón, no sabe si hacer un moño o arcarse con él, y aquí podemos observar a la pequeña elfa o un trasero. Bueno, entonces proseguimos, parece que quiere ahorcarse, no sabemos qué es lo que pretende hacer con ese listón, pero ya me aburrí, ya me voy a la verga. Ok, el documental se acaba, las luces se apagan y comienza la pachanga. ¡Suscríbete al canal! 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 y es amor, y es amor, y es amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!